La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre acusado de violar a su propia hija desde hace varios años en la zona rural de Caluco. El capturado fue identificado como Miguel Cuyo Alcántara, de 44 años, quien fue sorprendido en el cantón El Castaño después de varios meses de investigación. Según la policía, Cuyo fue capturado por primera vez por los delitos de resistencia y desobediencia al mandato judicial. El hombre incumplió las medidas de protección en su contra y se le investigaba por otros delitos en contra de su grupo familiar. Aprovechándose de que estaba detenido, las autoridades de la Fiscalía General de la República agilizaron las investigaciones y determinaron que ya estaba avanzada una denuncia presentada por una víctima de violación y agresión sexual agravada. Según la denuncia de la víctima, quien es la hija de este hombre, comenzó a abusar sexualmente de ella desde los 13 años y no denunciaba porque era amenazada constantemente por él. El abuso sexual fue de forma continuada y la víctima, quien hoy tiene 20 años, dijo que decidió denunciar a su propio padre porque ya era mayor de edad. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la orden de arresto contra Cuyo fue emitida después de que se logró reunir varias pruebas con las que se estableció que el hombre se aprovechaba de ella. Adriana Andino, TBS Noticias